Hola yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos con la guía completa de los desafíos de la semana 15 de Fortnite, así que empecemos. Y bueno pues el primer desafío nos dice distancia recorrida bajo la arena, en esta ocasión nos pide un total de 500 metros para poder completar este desafío. La verdad es que es bastante sencillo ya que tenemos que venir a lo que sería la zona del medio que es donde está la arena. Y bueno pues básicamente tendríamos que esperar en cualquier zona hasta llegar a lo que será la parte de abajo de la arena. Y ahora si nos tendríamos que empezar a mover, para esto tendríamos que recorrer la mayor distancia posible para poderle hacer el desafío de una. Como te digo son 500 metros para que lo puedas completar. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que pasar 5 segundos a 20 metros de enemigos mientras te mueves bajo la arena. Esto es bastante sencillo por así decirlo ya que igualmente nos tendríamos que venir a la zona del centro. Para esto tendríamos que encontrar un enemigo, que bueno aquí utilizaré la granada de un aliado. Y básicamente lo que tenemos que hacer es rápidamente meternos bajo la arena. En esta ocasión tendríamos que tratar de más o menos medir los 50 metros. Y bueno pues estar más o menos a esta distancia tratándonos de mover cerca de él. En ocasiones este desafío no lo tienes que hacer de una. ¿A qué me refiero con esto? Bueno que no tienes que pasar forzosamente los 5 segundos en tu primer intento. Sino que tal vez pasas 2 segundos, después con otro enemigo pasas 3 y así ya lo vas completando. En ocasiones siempre ha sido así este estilo de desafío. Sin embargo pues puede ser que ahora forzosamente tengas que pasar los 5 segundos. Así que pues bueno hay que tener cuidado con esto. Y muchas veces estos tipos de desafíos están buggeados ya que hay veces que se pueden hacer con los guardias de la OI. De hecho hay unos guardias que se encuentran justamente en esta zona de carretes. Entonces puedes intentar venir aquí y ocultarte muy cerca de ellos debajo de la arena para ver si con ellos te encuentran el desafío. En el caso de que no sé si pues bueno tienes que encontrar a un jugador y bueno tratar de pasar el mayor tiempo posible cerca de él mientras estés bajo la arena. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que gastar barras. En esta ocasión necesitamos gastar un total de 500 barras. Para esto hay diferentes formas en las cuales tú lo puedes hacer. De hecho si nos venimos con algún personaje pues bueno depende del personaje puede hacer algunas funciones. En esta ocasión este que sería cóndor puedes gastar tus barras de diferente forma. La primera sería tal vez mejorando tu arma con esto pues entre más mejoras tu arma más cara es. La siguiente es que puedes utilizar al personaje para comprar algún objeto y de esta forma pues puedes gastarte tus barras. También bueno en este personaje no se puede pero también lo puedes contratar. También puedes pedir que te dé alguna información ya sea que te diga dónde están las ubicaciones de todos los cofres de la zona donde estás. Bueno pues ya aquí depende de cada personaje pero básicamente estas son las formas en las cuales tú vas a poder gastar tus barras. Como digo en esta ocasión les pido un total de 500 para poder completar este desafío. El siguiente desafío nos dice que hay que comprar un objeto de un personaje. En esta ocasión hay diferentes personajes los cuales te van a poder vender diferentes objetos. Ya sea algún arma en específico incluso estaría algunos que te pueden vender unas cañas de pescar. O las ya conocidas armas exóticas que se incluyeron en esta nueva temporada. Cualquiera de todos estos objetos los vas a poder comprar. Por ejemplo aquí tengo a Condor el cual te vende la escopeta de aliento de dragón por 97 barras de oro. También están todos los personajes que te pueden vender las armas exóticas. Que bueno esas armas ya son un poco más caras sin embargo también te sirve para poder completar este desafío. En esta ocasión nada más necesitamos comprar algún objeto que sin duda alguna yo te recomiendo. Que si puedes vengas con Condor ya que es un objeto bastante barato lo que sería la escopeta. Y es bastante fácil de encontrarlo ya que él únicamente se encuentra aquí en Campo Caligine. No es de los personajes que se va moviendo en diferentes ubicaciones. Así que sin duda alguna te recomiendo que vengas con él para completar este desafío. El siguiente desafío nos dice que hay que mejorar un arma. En esta ocasión con mejorar una pues bueno ya te serviría para este desafío. Recuerden que entre más baja sea la rareza del arma que tú llevas más barata es mejorarla. En esta ocasión te estaré dejando un mapa con todos los personajes que puedes utilizar para mejorar un arma. Es bastante sencillo hacerlo lo que si necesitas obviamente son tus barras de oro para que ellos lo puedan mejorar bastante fácil. Una vez que ya vayas a alguno de los personajes que te mostré pues es tan sencillo como llevarlos. Y ahí te aparecerá mejorar y ya obviamente depende de la calidad del arma es lo que te costará las barras. Y como digo con un arma que mejores ya tendrías completado este desafío. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que conseguir información de un personaje. Para esto tendríamos que venir con solo algunos de los personajes. Para esto la verdad es que no tengo como un mapa como tal para mostrarles cuáles son todos los personajes que te dan información. Sin embargo los personajes que necesitamos son aquellos que tengan este mapa. Este mapa es el que nos va a decir la información que necesitamos. En esta ocasión aquí tengo a este personaje como pues me dice que revela a personajes que esté cerca. En esta ocasión este me pide 50 barras de oro para poder utilizar de esa forma. Y eso es lo que necesitamos para que nos vayan dando la información. La verdad es que de esto solo conozco dos personajes el cual sería este que se puede encontrar en Arenas Serpientes y en Ciudad Comercio. Y conozco otro de los personajes que aparece en Albert Cazador Mesías. De hecho abajo de lo que sería esta casa y ahí te muestran lo que sería un mapa del tesoro que es básicamente para buscar algún cofre. Esos son los únicos personajes que la verdad es que conozco. La verdad es que conozco no conozco mucho que utilicen ese mapa para dar alguna información. Sin embargo si tú conoces a algún otro pues bueno esos son los que necesitamos para poder completar este desafío. Y bueno pues el siguiente desafío nos dice que hay que contratar a un personaje. En esta ocasión hay solo algunos personajes los cuales se van a poder contratar en lo que sería el mapa de Fortnite. Y de hecho aquí te estaré dejando un mapa con la ubicación de todos los personajes que tú puedes contratar. Como puedes ver la verdad es que son bastantes y bueno ya aquí depende de ti cuál es el que más te agrade. O cuál es el que te quede más cerca o el que tú conozcas para hacer ese desafío. En el caso de que ya vayas con el personaje en esta ocasión yo estoy con Mancake que es uno de estos personajes que se puede contratar. Y como puedes ver aquí nos aparece contratar a Mancake que en esta ocasión nos pide un total de 100 de oro para poder contratar a este personaje. La verdad es que conozco si todos los personajes tienen el mismo precio para contratarse. Yo creo que sí así que necesitas tus 100 barras de oro para poder contratar y de esta forma poder completar este desafío. La verdad es que es bastante sencillo ya que únicamente te pide que contrates a uno así que en una partida lo puedes conseguir. Y bueno pues ya por último tenemos lo que sería el desafío de desafiar a un personaje. En esta ocasión esta sería una misión legendaria. ¿Cómo es que se puede hacer esto? Bueno es bastante sencillo. Para esto te estaré dejando un mapa con el cual vas a poder ver todos los personajes con los cuales tú puedes ir a desafiar. ¿En qué consiste el desafío? Bueno es bastante sencillo. Tú aceptas el desafío y básicamente tienes que combatir con el personaje que seleccionaste. Obviamente este se pone como en su forma agresiva y te empieza a disparar. Sin embargo es bastante fácil de completar. Como puedes ver aquí estoy con Condor que es uno de los personajes los cuales te sirven para este desafío. Y como puedes ver aquí te aparece duelo desafío Condor. Aquí obviamente va cambiando el nombre de cada uno de los personajes. Así como también va cambiando el arma que te pueden dar y con la que van a pelear. Una vez que tú seleccionas y aceptas el desafío luego luego te avienta para atrás. Y básicamente ya empiezas a pelear con lo que sería el personaje. La verdad es que son personajes que tienen bastante vida. Sin embargo pues es bastante fácil de matarlos ya que no representan ningún desafío o complejidad extra. Como puedes ver lo maté bastante sencillo. No es nada difícil eliminar a lo que serían estos personajes. Sin embargo hay algunos que se pueden complicar un poco dependiendo del arma que elijas. Aquí Condor creo yo que es uno de los más fáciles. Sin embargo tal vez tú conozcas a otro o viste algún otro que te llamaba más la atención. Para poder hacer este desafío. Para la primera fase de este desafío legendario nos pide que nos enfrentemos a 5 personajes. Para la segunda a 10. Para la tercera a 15. Para la cuarta a 20. Y para la última y más complicada a 25. Obviamente va aumentando de 5 en 5. Así que pues no es nada complicado si lo vas haciendo poco a poco. Vas a necesitar bastantes partidas. Eso sí porque una vez que elimines al personaje. Pues bueno este desaparece. Así que vas a necesitar ir viendo dónde están todos. O si puedes enfrentarte contra algunos en una sola partida. Y bueno pues eso fue todo por el video. Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.